La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Cundinamarca hizo entrega de una motocicleta en nuestro municipio con el objetivo de facilitar la ejecución de programas agropecuarios que se adelantan en Cibaté. Con el firme propósito de fortalecer la ejecución de los programas de agricultura y facilitar la movilización de los profesionales en las zonas rurales de los municipios, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca entregó a la Alcaldía de Cibaté una motocicleta de marca Honda de 125 centímetros cúbicos para uso de los profesionales de esta dependencia. Sí, agradecer al departamento en esa gestión que en asocio con el doctor Martín Benítez, el equipo de trabajo que tiene y un granito de arena importante para nosotros, una herramienta cual es el obtener esta moto, una moto Honda que va a suplir parte de las necesidades, las visitas a nuestro sector agropecuario que tanto se requiere y que en muchas ocasiones pues son varios los profesionales que allí tenemos, tenemos profesional para hacer visitas en el área de frutales y en el área de frutales se divide más o menos en unos tres o cuatro, la parte del sector pecuario, la parte productiva, la parte que maneja, la parte de desarrollo económico, bueno, son varias las visitas que nosotros necesitamos y se requiere una herramienta esencial con esta moto. Agradecerle al gobernador por habernos tenido en cuenta y la gestión que se hizo en asocio con la Secretaría de Agricultura de nuestro municipio. En acto realizado en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz, acompañado por el secretario Buenaventura León, hizo entrega a los mandatarios y secretarios de Agricultura de los 116 municipios de las motocicletas como obsequio de Navidad. Hoy precisamente estuvimos haciendo una gestión importante que muchos de los casos no se ve, el programa de Familias en Acción, hoy tuvimos una reunión para que desde ya mencionarle a la comunidad que el próximo año nuevamente va a haber convocatoria, pero mencionarle también a la comunidad que hay un grupo de personas que no ha cumplido, ni con lo más mínimo, estas familias deben de cumplir primero en la parte, el programa va para salud y educación, en educación que hay que cumplir, que los muchachos vayan a la institución, que los padres de familia estén prestos a los llamados de la institución educativa, eso no es cosa del otro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!